Hola que tal amigos acordeonísticos, bienvenidos a este video en donde vamos a aprender a sacar todas las escalas mayores vas a saber que notas lleva cada una y vas a aprender el método para tu poder sacarlo solo así que para sacar las escalas mayores que llevan sostenidos vamos a marcar primero la quinta nota vamos a ponerle un signito aquí, enumeramos todas y al número 7 le ponemos el signo de sostenido ahí está marcado, eso es para no olvidarlo entonces empezamos con la escala de do que ya está aquí puesta la escala de do es la que no lleva ningún sostenido, ningún bemol y nos la sabemos desde niños do, re, mi, fa, sol, la, si ahora lo que vamos a hacer y es la regla para todas las escalas, para sacar todas las escalas es tomar el número 5 que ya marcamos, entonces es la nota de sol a partir de sol vamos a copiar aquí debajo, sol y copiamos debajo la escala exactamente igual como está arriba o sea sigue sol, la, si de si, sigue do y de ahí sigue igual, re, mi y fa ya que la tenemos igualita, ahora la séptima se hace sostenido o sea este fa va a ser un fa sostenido y ya tenemos la escala de sol completa la escala de sol mayor, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido esa es nuestra escala de sol y así vamos a ir haciendo con todas las demás escalas por ejemplo, ahora sigue la escala de re, el número 5 entonces tomamos el re el re y ahora hay que copiar exactamente igual como está arriba o sea vamos a hacer mi y arriba está fa sostenido entonces se pasa igual y la otra regla de sol, sol, la, si, do y la otra regla es la séptima se hace sostenida ya tenemos ahora sí nuestra escala de re mayor vamos a continuar así hasta llenar la tabla completa sigue la, do sostenido, re, mi, fa sostenido porque así está arriba, sigue sol, ese sol se hace sostenido y ahí tenemos nuestra escala de la, continuamos, ahora tomamos mi, es la escala que sigue y pasamos lo de arriba igual, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido y re, re se hace sostenido porque está en el séptimo, esa es nuestra escala de mi mayor, que escala sigue, la número 5 de aquí, el si, el si se pasa para abajo y de ahí copiamos igual, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, sigue la, la se va a convertir en el sostenido y esa es nuestra escala de si mayor, que escala sigue, sigue la de fa sostenido, copiamos igual, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido y mi, mi se hace sostenido, el sonido mi sostenido es igual al sonido de fa, por cuestiones teóricas aquí se pone como mi sostenido, que ya sabemos que es el sonido de fa, nos queda solo una escala y vamos a tomar ahora el quinto que es do sostenido y copiamos todo igual, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, aquí me equivoqué, vamos a hacer sol sostenido, la sostenido y si, la regla, el si, se hace sostenido, si sostenido, es el sonido de do, por cuestiones teóricas aquí lo estamos poniendo así, si te das cuenta, la escala de do sostenido son todas las notas en sostenido, entonces aquí empezamos con cero sostenidos en la escala de do y vamos pasando un sostenido, aquí tenemos dos hasta llegar a siete, todas las notas en sostenido, la regla es tomar la quinta y la séptima hacerla sostenida, ya tenemos ahí todas nuestras escalas mayores, ahora vamos a ver las escalas que llevan bemoles, aquí toda la clave está en el cuarto, aquí ponemos un asterisco en el cuatro y el bemol en el mismo cuatro, o sea el cuatro es la clave, comenzamos igual con la escala que no lleva ningún bemol que es la escala de do, ahora lo que vamos a hacer es tomar la cuarta a partir del fa, entonces es lo que copiamos, fa, sol, la, si, do, re y mi, y la cuarta se hace bemol, y ahí tenemos nuestra escala de fa, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, la escala con un bemol, continuamos, la clave es tomar la cuarta, o sea vamos a ir a partir de si bemol y copiamos todo lo de arriba, do, re, mi, fa, sol y la. y al cuarto se le pone bemol, esa es nuestra escala de si bemol, con dos bemoles, cuál es la clave, tomamos la cuarta y esa va a ser nuestra siguiente escala, es mi bemol, copiamos la escala de arriba, fa, sol, la, si bemol, do y re. y ahora la cuarta se hace bemol, esta es nuestra escala de mi bemol mayor, cuál es la escala que sigue, la bemol, porque la cuarta, copiamos lo de arriba igual, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol. y la clave es la cuarta, y la clave es la cuarta, hacer la bemol, ahí está nuestra escala de la bemol, ahora sigue la escala de re bemol, porque es la cuarta. se copia lo de arriba igual, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol y do. hacemos la cuarta, hacemos la cuarta, sol bemol y ahí tenemos nuestra escala de re bemol, la escala que sigue es sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol y fa. la clave es la cuarta, la cuarta es la cuarta, o sea, do bemol, ese do bemol es el mismo sonido de un si natural, pero por cuestiones teóricas, aquí hay que ponerlo así. sigue la escala de do bemol, y continuamos, re bemol, mi bemol, fa, sol, sol bemol, claro, aquí, miren, aquí se me había pasado poner un la bemol, seguimos la bemol y si bemol. hacemos la cuarta bemol, que es fa bemol, y bueno, el fa bemol es el mismo sonido que mi natural, pero aquí ya tenemos todas nuestras notas bemoles, vamos desde la escala que lleva 0, 1, 2, 3, hasta llegar a los 7 bemoles, ahí tenemos todas nuestras escalas mayores con bemoles. bien amigos, ese fue el video rapidito de como sacar todas las escalas mayores, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, no olvides darle like al video, suscribirte a mi canal, picarle a la campanita, y seguirme en mis otras redes sociales. amigos, nosotros nos vemos a la próxima. chau